La desafortunada combinación entre fútbol y cultura Hasta hacernos pelota Bueno muchachos, gracias por venir a ambos Los cité acá para que hablemos un poco del tema vacaciones ¿Cierto? Ya cargué todo en el portatuto Nos vamos a voler al mar a un camping Lujo, baño privado, hermoso Sí, lamentablemente este año eso no va a poder ser ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez? El verano pasado ya lo pasamos acá Sí, es cierto ¿Ustedes son los cansados que estoy ventiladorcito de techo? Que dos velocidades, tac, 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 tac A ver, creo que no hace falta que yo diga esto Pero ustedes saben perfectamente que la pileta hoy tiene filtro Sí Lo barrefondo no lo tenemos que pasar más Eso es parte del pasado Los socios están chochos con la media sombra que compramos Para tapar las hojas que caían a la pileta ¿Sí? Siete socios más también Siete socios más El club está creciendo Se ve Eso se escucha Eso se siente Lo siento Bueno, la gente está pegando Bueno, bueno Pero también se puede progresar si Ponemos la cuota más de 10 pesos ponele Claro Y podríamos traer un 4 que no solo tire la pared, viste Sino que la vaya a buscar también Pero, ¿ustedes no están cansados a veces de este discurso de No puedo llegar a fin de mes? Nosotros somos la otra cara en este mundo El club es un refugio familiar El club es amor No, no, no El club es amor, ¿sí, señor? No, no, no El club es amor A ver, usted como presidente se tiene que dar cuenta ¿Cuánto era molario pasado en la comisión directiva? 15 15 15 Miren lo que quedamos ahora ¿Eh? Su discurso ya es obsoleto hoy en día Bueno, bueno Miralo a Cacho Miralo a Cacho Miralo a Cacho que se fue de acá a Villa del Menei ¿Qué tiene ahora? Chasis nuevo Celular, ese de la pantallita del táctil El táctil Ese, lo tiene él Tiene, tiró abajo a la pieza de los pibes Tiene un dormitorio cada uno en la casa ahora Claro, ¿cómo es la cosa? Porque los que se van, progresan Ahora, los que nos quedamos Pedimos cuidado en el almacén Nos colgamos del cable Nos quedamos sin argumentos para conquistar mujeres Señor presidente, no damos más Qué triste que sea ¿Sabés qué es triste? Que todo el mundo vaya hacia una dirección No significa que esa dirección sea la correcta Mirame bien Muchas veces el camino más difícil es el correcto ¿Quién elige el camino más difícil en este mundo? Decímelo ¿Quién elige? Los valientes Los que sienten con amor una camiseta ¿Qué es el amor? El amor es pasión El amor es orgullo El amor es tenderle la mano al que está necesitando la mano El abrazo ¿Quién de abrazos hoy? Nadie El abrazo es frío Es impersonal Uno no siente, no se abraza Pegando el pecho ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde quedó? Lo podemos recuperar nosotros El amor es una vieja El amor El amor está acá en este mundo El amor está acá En este pecho Che, ¿el agua dónde está? Bueno, estoy muy emocionada Porque estoy grabando un piloto Por primera vez en mi vida Porque nunca jamás había hecho un piloto Así que bueno, esta es una idea Que estamos tratando de vender a Taiwán Porque bueno, los taiwaneses son fanáticos De todo lo que sea tecnología Por eso hoy tenemos unos invitados muy especiales Ellos son unos chicos de Rosario Y tengo ¿Qué es esto? ¿Vos sos jugador de Playstation? No, no, no Eres jugador de Playstation Vos sos jugador de Playstation Y contame un poquitito ¿Cómo es esto de jugar solo a la Play? No, 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 no Él no habla Él no habla Ah, vos sos como Lo manejo Ah, sos su manager Como una cosa así ¿De qué es lo que sabía ser él? De todo ¿Eh? ¿Partea el arco? ¿Partea? ¿Partea? ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo Vos lo podés tener así en tu casa Y por ejemplo Ah, eso está bueno Por ejemplo Si yo tengo un perrito ¿No? Que me molesta Porque yo tengo un perrito chiquitito en casa Lo puedo tener a él Y cuando el perrito viene ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí le da Ahí le da Ahí le da El perro El perro El perro Pero mirá que bueno Me encanta Y de qué equipo de fútbol sos No, no, no No habla No habla ¿Y de qué equipo de fútbol es? Tiro federal de Arabia ¿Y no es peligroso que sea de un equipo árabe? No, yo creo que no A ver No No, no, no No es peligroso No, no Pero así no le puede hacer un gol a nadie Me parece a mí Porque así va a ser penal ¿O no? ¿Penal es cuando le tocas con la mano? No Claro Bueno, pero igual esto me parece mucho más atractivo Que para que juegue al fútbol Para actividades de la casa, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo abrir los cajones? Sí, mirá A ver A ver Ahí Ahí está Y mirá, mirá Mirá, mirá Ay, pero eso me encantó Qué bueno Mirá, mirá esto Está buenísimo Te hace masaje Te hace de todo Y ese es el análisis de orina ¿Qué es? No No No, no Ah, no Ah, bueno Por un momento me asusté Pensé que era el análisis Bueno, los felicito, chicos Este La verdad Que no se meten con la boca abierta Sí Bueno, yo te lo Cuidado un segundito Que voy a A buscar el Cargador Dale Sí, porque esto ¿Cuánto duran las baterías? De esto Las baterías de esto ¿Cuánto duran? Mucho A ver ¿Lo puedo hacer para allá? A ver Y ahí vuelve Ay, me encanta ¿Se puede arrodillar? Ay, no, 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 no ¿Cómo se apaga esto? Ey, ey No, no, no No, no No, no No, no Te paso una pregunta De fútbol Muy sencilla No tengo ni idea Bueno, es para un programa Que se llama Estazarnos Pelota Simplemente quería saber De qué equipo sos De River Disculpame, te hago una preguntita No, no tiene que ver Con la venta de medias ¿De qué cuadro sos? De Boca Te paso una pregunta De fútbol Muy sencilla No tengo ni idea Bueno, es para un programa Que se llama Estazarnos Pelota Simplemente quería saber De qué equipo sos De River Genial El tema es este, mirá Así una cuestión De nacimiento, digamos No, porque entienda mucho Ah, perfecto El tema es este Mirá, mucha gente Me está diciendo Que es de River Entonces, yo para meter También otros cuadros Necesito que me digas Que sos de otro cuadro Y no tengo solamente Gente que dice Que es de River No puedo Y sí, decime No sé cualquiera Otro cuadro Pero no sé de River ¿De qué cuadro sos? De Boca Gracias, es muy amable Gracias por expresarte Con libertad Disculpame, tengo una preguntita No tiene que ver Con la venta de medias ¿De qué cuadro sos? De Boca Perfecto El tema es este Mucha gente me dice Que es de Boca Decime otro cuadro Así no llevo solamente Gente que dice Que es de Boca ¿Me entendés? ¿De qué cuadro sos? De River Muchas gracias Muy amable ¿De qué cuadro De fútbol sos? Inche del Rojo De Rojo Ah, genial De Independiente Sí Ah, perfecto El tema es este Mirá, mucha gente Está diciendo Que es de Independiente Necesito también Llevar otra gente Que sea hincha De otros clubes Tirame otro club cualquiera ¿De qué cuadro sos? De ninguno De Rojo No, pero decime otro Igual no importa Yo sé que sos de Rojo Tirame otro más Así tengo otro cuadro más Para meterle la nota ¿De qué cuadro sos? De San Telmo Perfecto Muchas gracias Gracias Tirame un cuadro Tirame un cuadro No importa Decime un cuadro Así después yo lo edito Y lo pongo en la nota No, pero un cuadro Un cuadro de fútbol Decime cualquiera ¿De qué cuadro sos? De River Perfecto Muchas gracias San Lorenzo Pero uno que no sea San Lorenzo No tenés así un cariño Y yo puedo llevar así Las dos opciones Ahí está Una pregunta ¿De qué cuadro sos? De San Lorenzo Y de Chicago Tirame Chicago solo Así me queda en la nota De Chicago Dale, pará ¿De qué cuadro sos? De Chicago Gracias, muy amable La gente Dejándose manipular Lo cual es muy bueno Para el periodismo Y para hacernos pelota